El viento lo balanceaba, ay que recuerdo tan negro Era el cuerpo de mi padre, que tenía un asoga al cuello Lo habían colgado el domingo, era el ramal de aquel cedro Yo apenas tenía diez años, lancé mi llanto de niño El perro tenía un balazo, no supe por sus aullidos Lo arrastraba a una espuela, era de los asesinos Señor juez le pertenece, o que ya se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado, hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos, por los que lo busco yo Ustedes de todas las leyes, no van a poder salvarlo Si usted no quiere pelear, lo arrastraré en mi caballo De la rama de aquel cedro, lo voy a dejar colgado En el paso del coyote, venga muy bien preparado Sus hijos no tienen culpa, pero esto no viene al caso Si usted no llega a las doce, tal vez no vuelva a mirarlos El diablo andaba a caballo, los hijos los presenció En el paso del coyote, este caso sucedió Allí Jesús Maldonado, al juez celebra el gol Para nuestra gente de Chapalía también que se reporta con nosotros La gente de La Labor, bienvenidos para todas las escuadras Por acá de todo el estado de Nayarit Mil gracias por invitarnos a este gran, gran torneo estatal Muchas gracias